Nos encontramos con Marisol Aranguren, candidata a senadora bonaerense por el Distrito de La Plata. Contanos Marisol, ¿qué representa para vos haber estado en este multitudinario acto de apoyo a Daniel Scioli en su candidatura a Presidente de la República? Para un lado una alegría muy grande, como todos estos momentos en los que la militancia, las organizaciones, los distintos espacios del peronismo del Frente para la Victoria se reúnen para juntar fuerzas, para acompañar a nuestros candidatos, a Presidente y Gobernador, Presidente, Vicepresidente y Gobernador. Y acá también hubo muchos candidatos a Intendentes de la provincia, Gobernadores del Interior. Acá lo que vemos es que claramente somos una fuerza que va a seguir gobernando la Argentina, que este proyecto político va a seguir avanzando y va a seguir profundizándose. Eso es lo que vemos hoy, porque estamos convencidos que los argentinos, los bonaerenses, van a apostar a seguir por este rumbo que transformó la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Después de 12 años de kirchnerismo, ¿qué significa pedirle a la ciudadanía 4 años más? Eso, no estamos hablando de unismo, estamos hablando de un proyecto político, de un rumbo para nuestro país. Yo empecé a militar en un momento que era muy difícil para nuestro país. Nuestros compatriotas estaban muriendo de hambre, literalmente. Y vimos con la llegada de Néstor y de Cristina, con el camino que abrieron en la Argentina, los grandes cambios que se dieron, cómo recuperamos el trabajo, recuperamos la estructura económica. Los sindicatos volvieron a poder pensar para sus trabajadores los aumentos salariales. Pudimos avanzar en nuevos derechos, recuperar derechos que nos habían sacado y avanzar en nuevos derechos. Nuestros ancianos, poder llegar a una vejez digna con sus jubilaciones. Pensar que los chicos, nuestros niños, van a llegar adultos con la cabecita y el cuerpo sano porque sus mamás tienen para garantizarle la comida, la ropa. Ese país queremos, donde se ha recuperado la educación, se ha recuperado la salud. Un país donde podemos volver a pensar en el futuro. Yo conocí un país donde no podíamos pensar en el futuro. Hoy volvemos a pensar en el futuro. Ese es el proyecto político. Esas son las banderas que nos legaron nuestros patriotas, Perón, Eva, Néstor y Cristina, las recuperamos y ahora las queremos llevar a la victoria. Queremos que este sea nuestro destino nacional, este modelo de desarrollo con inclusión social. Yo quiero ver a los jóvenes y a los más chicos en un futuro mejor que el que vivo yo. Y este proyecto es el único que lo garantiza. ¿Se gana en primera vuelta? Se gana en primera vuelta, señores.